Solana con token SOL es una criptomoneda bastante interesante, hoy hablaremos qué es y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy hablaremos sobre Solana. Solana es un proyecto de código abierto altamente funcional que se basa en la naturaleza sin permiso de la tecnología blockchain para proporcionar soluciones de finanzas descentralizadas. Si bien la idea y el trabajo inicial del proyecto comenzaron en 2017, Solana fue lanzada oficialmente en marzo de 2020 por la fundación Solana con sede en Ginebra, Suiza. El protocolo Solana está diseñado para facilitar la creación de aplicaciones descentralizadas, su objetivo es mejorar la escalabilidad mediante la introducción de un consenso de prueba de historial, conocido como POH, combinado con el consenso subyacente de prueba de participación, conocido como POS de la cadena de bloques. Debido al innovador modelo del consenso híbrido, Solana disfruta del interés tanto de los pequeños comerciantes como de los comerciantes institucionales. Un enfoque importante para la fundación Solana es hacer que las finanzas descentralizadas sean accesibles a mayor escala. Todos sabemos que Solana es una de las criptomonedas más populares entre las más de 10.000 monedas que existen actualmente. La plataforma de criptomonedas se llama Solana, mientras que la unidad individual se llama Sol. Esta fue creada por Anatoly Yokevenko, ya que opera en una red informática descentralizada utilizando un libro mayor llamado blockchain. Esta base de datos de blockchain administra y rastrea la moneda y registra de manera efectiva cada transacción que haya ocurrido en ella, como un recibo de larga duración. La red informática registra los datos de transacción de la moneda y verifica la integridad de los datos. Esta configuración descentralizada hace que la red sea más robusta y los usuarios puedan realizar transacciones sin la necesidad de un intermediario. Solana se autodenomina la cadena de bloques más rápida del mundo y promociona su capacidad para verificar 65.000 transacciones por segundo, a un costo de menos de un centavo cada una. Si bien muchas personas piensan en las monedas criptográficas solo como una moneda, es útil pensar en las criptomonedas como un token que puede impulsar o habilitar otras aplicaciones en la plataforma. Por ejemplo, Solana puede impulsar varios tipos de contratos. Por eso, hablemos de qué cosas se pueden realizar en Solana. Miremos que Solana puede impulsar varias aplicaciones que ofrece una variedad de funciones. Número 1, una moneda, ya que con una billetera de criptomonedas podemos usar Solana para enviar o recibir la moneda o transferirla a cambio de bienes y servicios. Otra utilidad serían los contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes son aplicaciones que ejecutan automáticamente los términos del contrato cuando se cumplen sus condiciones. En tercer lugar, tenemos los tokens no fungibles, conocidos como NFT, ya que a menudo asociados con el arte digital, los NFT pueden funcionar con Solana, lo que permite a los artistas y otros venderlos a los consumidores. En cuarto lugar, tenemos la finanza descentralizada, ya que con Solana podemos crear y utilizar pagos sin permisos, ya que podemos evitar el control centralizado o gubernamental. En quinto lugar, tenemos aplicaciones digitales, además de sus otras funciones, Solana admite el desarrollo de una gama de aplicaciones incluidos los juegos, inversiones, redes sociales y más. Y en sexto lugar, tenemos el enfoque de prueba de historial, ya que además de un enfoque de prueba de participación para validar las transacciones, Solana las marca con un sello de tiempo, lo que elimina la capacidad de volver a ordenar las transacciones en beneficio del validador. Esto ayuda a que Solana sea una red resistente a la censura. Pero ahora pasemos a hablar sobre quiénes son los fundadores de Solana, ya que algo que me parece bastante relevante en cualquier proyecto es conocer quiénes son las personas por detrás, ya que recordemos que estas son las personas que van a llevar el proyecto al más largo plazo. Anatoli Yoko Benko es la persona más importante detrás de Solana. Su carrera profesional comenzó en Qualcomm, donde rápidamente ascendió de rango y se convirtió en gerente senior de ingenieros de personal en 2015. Más tarde, su camino profesional cambió y Yoko Benko ingresó a una nueva posición como ingeniero de software en Dropbots. En 2017, Yoko Benko comenzó a trabajar en un proyecto que luego se materializa como Solana, se asoció con su colega de Qualcomm, Greg Fixgerald, y fundaron un proyecto llamado Solana Labs, atrayendo a varios ex colegas de Qualcomm en el proceso. El proyecto Solana y el token Sol se lanzaron al público en 2020. Si no saben qué es Qualcomm, bueno, Qualcomm es una empresa que se centra en los procesadores Snapdragon, para que veamos que esta persona tiene conocimiento de cómo funcionan los procesadores, y también al trabajar en Dropbots, tiene cierto conocimiento de la inteligencia en la nube, por lo cual vemos que todas las cosas que pudo adquirir como conocimiento en esas empresas, son cosas y utilidades que él planea incorporar en Solana. Hablemos sobre la tecnología de Solana. El objetivo de la arquitectura de Solana es demostrar que existe un conjunto de algoritmos de software, que cuando se usan en combinación para implementar una cadena de bloques, eliminan el software como un cuello de botella en el rendimiento, lo que permite que el rendimiento de las transacciones aumente proporcionalmente con el ancho de banda de la red. La arquitectura de Solana satisface los tres atributos deseables para una cadena de bloques, los cuales son escalable, segura y descentralizada. La arquitectura Solana describe un límite superior teórico de 710 mil transacciones por segundos, en una red de gigabit estándar y 28.4 millones de transacciones por segundo en una red de 40 gigabits. La cadena de bloques de Solana opera tanto un modelo de prueba de historial, conocido como POH, como de prueba de participación. Proof of Stake permite a los validadores, aquellos que validan las transacciones agregadas al libro mayor de blockchain, verificar las transacciones en función de la cantidad de monedas o toques que tienen. Y del otro lado tenemos POH o prueba de historial, que permite que esas transacciones tengan un sello de tiempo y se verifiquen muy rápidamente. Esto nos lleva a conocer qué hace única Solana. Bueno, una de las innovaciones esenciales que Solana trae a la mesa es el consenso de prueba de historial, del cual hemos estado hablando, ya que fue desarrollado por Anatoly Yokevenko. Este concepto permite una mayor escalabilidad del protocolo, lo que a su vez aumenta la usabilidad. Solana es conocida en el espacio de las criptomonedas debido a los tiempos de procesamiento increíblemente cortos que ofrece la cadena de bloques. El protocolo híbrido de Solana permite reducir significativamente los tiempos de validación, tanto para la ejecución de transacciones como de contratos inteligentes, con tiempos de procesamiento ultra rápidos. Solana también ha traído mucho interés institucional. Este protocolo está destinado a servir tanto a usuarios de poco monto como a clientes empresariales por igual. Una de las principales promesas de Solana es que los clientes no se sorprenderán con el aumento de tarifas e impuestos. Está diseñado de tal manera que tiene bajos costos de transacción y al mismo tiempo garantiza escalabilidad y procesamiento rápido. Combinado con la experiencia profesional de larga data que los creadores Anatoly Yokevenko y Greg Fixgerald aportan al proyecto y si todavía no les ha quedado del todo claro cómo se asegura la red Solana, bueno, esta se basa en una combinación única de mecanismos de consenso de prueba de historial y prueba de participación. Esto ya lo estuvimos hablando bastante, por lo cual solo retrocedo en el video para recordar qué es esto. Muchas personas comparan a Solana con Ethereum, por lo cual es muy interesante conocer si Solana es mejor que Ethereum, pero para aclararlo en pocas palabras tenemos que entender que actualmente Ethereum funciona como Proof of Work, es por eso que existe la minería en Ethereum, no obstante Ethereum 2.0 planea incorporar Proof of Stake, que prácticamente vemos que Solana es la visión que Ethereum planea llegar en el futuro, prácticamente Solana es el futuro de Ethereum, por lo cual claramente es mejor, porque si Ethereum planea llegar al punto de Solana, es porque el sistema que utiliza Solana es mucho más efectivo. Y si no se conforman con eso, solo miren los NFT y los costos de transacción, ya que si nosotros queremos adquirir un NFT de 10 dólares en Ethereum, nos costaría un gas fee de alrededor de 20 dólares, dependiendo de qué tan congestionado esté la red, esto demuestra que un NFT suele ser mucho más barato que los propios costos de transacción, una cosa que no tendría que ser de esa forma, no obstante Solana tiene costos bastante bajos, que pueden llegar hasta 2 dólares, por lo cual no es tan doloroso pagar esos costos. Pasemos a hablar un poco sobre su ecosistema, ya que Solana tiene un ecosistema bastante grande, que está en constante crecimiento, en este podemos encontrar a Orca, Saber, Serum, Radium, Mango, en el sector DeFi, en protocolos Lending, podemos encontrar a Francius, Tulip Protocol, Jet Protocol, Port Finance, en proyectos NFT podemos encontrar a Metaplex, Solanaart y Magic Eden, que son proyectos bastante grandes, en proyectos web 3, podemos encontrar a Audius, podemos encontrar a Brave Browser y Womb.bo, para que veamos que este proyecto no se queda nada corto en cuanto a proyectos por detrás. Sin nada más que decir, pasemos a hablar sobre los números de Solana, miremos que su market cap ronda los 29 mil millones de dólares, casi tocando los 30 mil millones de dólares, con un volumen de 24 horas superior a los 1990 millones de dólares, para que veamos que son cantidades bastante grandes. Si se preguntan cuál es el suministro máximo de Solana, bueno este se encuentra en los 511 millones de tokens, no obstante, actualmente solo circulan 315 millones de tokens SOL. Si se preguntan dónde podrían adquirir este token, bueno se puede encontrar en Binance, OKEX, Mandale Exchange, BitJet y FTX, entre otros más intercambios. Sin nada más que decir, pasemos a conocer unas predicciones de precio por parte de DigitalCoinPrice, antes de pasar, tengo que hacer una aclaración, estas predicciones solo cuentan un precio en un mercado lateral, es decir, que el mercado no es ni muy alcista ni muy bajista, por ende, estas predicciones son bastantes incoherentes, dependiendo en cómo evoluciona el mercado, ya que es muy volátil. Miremos que para 2022 la ven cerrando en 133.04, 2023, 153.55, 2024, 168.70, 2025, 212.55, 2026, 187.93, 2027, 282.68, 2028, 332.66, y 2029, 401.92. Para que veamos que estas predicciones, más que nada, nos sirven para darnos una idea en el peor de los casos, de cómo podría ir evolucionando su precio. Ya que si pasamos a ver su máximo histórico, este fue puesto el 6 de noviembre de 2021, en los 259.96, recordemos que por esas fechas, Bitcoin se encontraba bastante alentador, por ende, podemos ver que mientras la tendencia apoya al mercado, Solana también refleja un fuerte crecimiento. Pasemos a mi opinión personal del proyecto, la verdad, no hay mucho más que decir, Solana es un proyecto bastante bueno, bastante grande, que en lo personal podría llegar a superar hasta Cardano, en valor de proyecto, me refiero a que sea mucho mejor, y mucho más efectivo que Cardano, aunque muchas personas podrían estar de acuerdo, en que actualmente, ya lo es. Bueno, esto sería todo por Solana, espero que les haya gustado, y como siempre nos vemos, adiós.